Presentamos, 24 horas central. Con una bala en la cabeza terminó el conductor de reemplazo de un bus interurbano en Lampa. Aparentemente lo confundieron con el chofer titular de la máquina. El remate de juguetes y también las compras de última hora marcaron la jornada previa al Día del Niño. Los más felices fueron los comerciantes. Se acabó el reinado de Usain Bolt en los 100 metros planos. Llegó tercero en el Mundial de Londres. En Alemania, Arturo Vidal celebra. El Bayern fue campeón de la Supercopa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias. El cambio de un chofer de un bus interurbano con un pasajero en Lampa terminó siendo una mala jugada del destino. El conductor de reemplazo fue baleado en la cabeza aparentemente por un automovilista con quien previamente el conductor titular tuvo una discusión. En el paradero de los buses Mapocho-Lampa aún está la máquina. Uno de sus vidrios se ha quebrado y otras marcas los pocos rastros que quedaron de los disparos. A última hora de este viernes, Eugenio Bahamonde se realizaba su vuelta final Santiago-Lampa, pero un incidente en medio del trayecto cambió el destino. Una discusión con un automovilista. Hubo un pequeño roce en el camino de casi toparse los vehículos. Ni siquiera se cruzaron palabras hasta donde yo sé. Y mi colega siguió la ruta. Pero 10 minutos más tarde, esa pequeña discusión podría haber sido la causa de lo que terminó en tragedia. En el camino, Eugenio le pidió a su vecino y amigo, José Aparicio Abarca, que viajaba con su hijo de 22 años, que lo reemplazara en el manejo porque no se sentía bien de salud. Él no era el conductor titular del bus, sin embargo, reemplazó un compañero que era conocido de él. En virtud de una molestia repentina que presentó. Y él le pide a este compañero que tome su lugar. Exacto. Un favor que Eugenio le pidió confiando en que los pasajeros estarían seguros, pues él también se desempeñaba como conductor del Transantiago. Él trabajaba en el Transantiago. Estaba con problemas psiquiátricos hace poco. Estaba con licencia ahora. Sí. Y él trabaja el tema de la pintura, la pintura y de esa valladura. Pero ese cambio significó que justo en esta parada, un desconocido disparara 13 tiros hacia el chofer del bus, que en ese momento era José Aparicio. Bala que dio directo en su cuello y quedó alojada en su cabeza. El tipo cruzó el auto, se bajó y le dio un disparo. Le den un balazo. O sea, ya no sé hasta qué punto, o sea, ¿qué va a ser necesario? Que nosotros tomemos armas o atropellemos o matemos a alguien para que tomen cartas en el asunto aquí. Lo que dice este conductor de bus interurbano es justo lo que nos confiesan otros choferes, tener que armarse para defenderse en las noches. Yo llevo acá en Batuco, llevo 15 años trabajando. Y yo, desgraciadamente, yo tengo que andar armado, porque ya es tercera vez que me acertan. Tercera vez. Ando con una pistola, pero con balines de acero. Estamos expuestos a altas cosas porque como trabajamos con dinero en efectivo, y la seguridad es mala. La policía sigue trabajando, intentando establecer si el incidente previo con el automovilista fue realmente la causa de esta balacera. Y con consignas como más amor y perdón, justicia y reparación, marcharon centenares de ciudadanos de distintos puntos del país, exigiendo el fin a los abusos en el Sename. Una problemática que algunos candidatos presidenciales ya piensan en cómo abordar. Uno de cada 15 menores fue explotado o abusado sexualmente al interior de los centros que dependen del Sename. Esta es solo una de las cifras que entregó el Instituto de Derechos Humanos. Una más de las cifras que dejan entrever la horrible realidad que se vive al interior del Servicio Nacional de Menores. La misma que motivó a cientos de personas a marchar por segunda vez para terminar con los abusos. No se avergüenza como país. Por eso estoy acá. Hay que tomar conciencia de lo que está pasando con los niños más vulnerables en nuestro país. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de nuestros niños? Respeten los derechos de la niñez en Chile. Movilizaciones simultáneas en la Serena, Coquimbo o al Paraíso, Concepción, Villarrica, Temuco y Osorno, que bajo el lema, ya no están solos, busca darle sentido de urgencia a los problemas al interior del Sename. Que hay conciencia de la necesidad, por lo menos, de tener una ley de garantía de los derechos de la niñez. Así que es también nuestra marcha. Y efectivamente, se respeten los derechos de la niñez en Chile. Tareas pendientes en las que la propia presidenta Bachelet ha pedido colaboración a los poderes del Estado, sobre todo con aquellos proyectos de ley que aún están tramitándose en el Congreso. Es el caso de la iniciativa que separa en distintas instituciones a aquellos menores que han infringido la ley de los que han sido vulnerados en sus derechos. El cambio por el Sename es mucho más estructural que solamente dividir en dos áreas. O hay que tener una mirada distinta respecto a de dónde se focaliza. Si se focalizan los vínculos de los niños con su propia familia y volver a restablecerlos. O nos focalizamos más bien en una respuesta estatal que tiene que ver con institucionalizar niños. Un acuerdo nacional por la infancia. Para que ojalá las políticas sociales se puedan hacer con la familia. Primero es un problema de afectividad. Segundo, de formación profesional. Y lo otro, obviamente necesitamos un Estado que colabora con los particulares. Propuestas para un diagnóstico común. Y es que los niños y adolescentes del Sename ya no pueden seguir esperando. Y vamos a noticias internacionales porque en su primera sesión la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro destituyó por unanimidad a la fiscal general Luisa Ortega. Ella era una chavista que denunció además la ruptura del orden constitucional en Venezuela y fue inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público. Será sometida a un juicio por irregularidades en su cargo y fue reemplazada desde ayer por Tarek William Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro y hasta ahora defensor del pueblo. La ahora ex fiscal general denunció asedio durante esta mañana luego que un contingente militar de la Guardia Nacional rodeara la sede del Ministerio Público. Después de la decisión de la constituyente se declaró en rebeldía y desconoció la medida en su contra por estar al margen de la ley. Justo este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida de protección a Ortega por considerar que su vida e integridad enfrentan riesgo inminente de daño irreparable. Además, en Sao Paulo los cancilleres del Mercosur decidieron en forma unánime suspender a Venezuela del bloque por ruptura del orden democrático. Colombia, México y Panamá han rechazado ya la destitución de la fiscal general Luis Ortega mientras la presidenta de la República Michelle Bachelet manifestó a través de su cuenta de Twitter la destitución de la fiscal general de Venezuela es un paso más en el quiebre democrático y no contribuye a la paz del pueblo venezolano. Y cambiamos completamente de tema porque fíjense que después de la Navidad el Día del Niño es la segunda fecha comercial más importante. En la víspera de esta celebración muchos papás, mamás, también abuelitos salieron a las calles para cumplir los deseos de los más pequeñitos de la casa. ¿Cuánto gastan los chilenos y qué quieren los más pequeños, los niños? Bueno, lo vemos en la siguiente nota. La oferta es amplia hay juguetes para todas las edades y precios para todos los bolsillos los comerciantes llaman a esta fecha una mini Navidad. Así estaba el barrio Meix en la víspera de la celebración del Día del Niño. Ando comprando regalitos. Ando buscando juguetes para ellos. Altos regalos, pues son altos niños. Lo que más lleva de las muñecas y los autos para los niños. Ahora está saliendo alto el perrito. Pero este es para los más chicos. Estamos promocionando todos los juguetes mire este helicóptero que lindo a 3.500 pesos. Si para qué nos quejamos. Si igual la gente tiene platita y compra sus juguetes para sus niños. Y si uno vende baratos, más todavía. Aunque los papás y mamás se resisten a caer en el consumismo y los mismos niños dicen que lo importante es compartir. Las imágenes demuestran otra cosa. Ayer mi abuela me preguntó ¿Qué es para ti el Día del Niño? Le dije los regalos, pero en realidad eso no es lo que importa. Es la familia. La familia. Compartir con la familia. Señora, bueno, y estos niños todos dicen que es para compartir con la familia, pero la vemos acá en Meigs donde venden muchos juguetes. Sí, le estoy buscando lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Un boqui-toki de niños y la patineta. Es como andar los días de Navidad, repleto, pero bueno, todo sea por ellos. Todo sea por ellos. No queda otra que andar entre las aglomeraciones y armarse de paciencia. Los más pequeños de la casa tienen claro que es su día, que merecen ser festejados y como dice el refrán popular, en pedir no hay engaño. Quiero un juguete de muñeca. Un micrófono. Unos autos de casa. Un computador. Spinner. Algunos gastan más, otros menos. ¿Cuál es el promedio de los chilenos en esta celebración? Como unos 10.000 por regalo. No cae tanto. Tengo dos hijas, más los sobrinos. Igual es una buena cantidad. Como 10.000 pesos por niña. ¿Cómo 10? ¿10.000 canes. Sí, más o menos. Siento y tanto. ¿Siento y tanto? Y esa plata la ahorra. La ahorra, pues. Hay que ahorrarla porque para todo hay que ahorrarla ahora. Especial énfasis ha puesto carabineros en la prevención de los delitos y evitar la venta de juguetes falsificados que pueden ser peligrosos para la salud de los niños. Para acá lo importante es que la gente y particularmente los padres tengan mucha atención y cuidado al momento de adquirir un producto que cumpla con la regulación sanitaria específica. No va a haber un producto que presente algún elemento tóxico. Las piezas que no se desmembren, digamos, que puedan eventualmente los niños tragar o ingerir. También es tremendamente importante que el rotulado esté en español. Esto es, que puedan saber la edad a la cual pertenece específicamente un juguete, las instrucciones de uso, en fin, y exigir la boleta. Recomendaciones para que sea una celebración segura y alegre como merecen los más chicos de la casa. Y en informaciones políticas este viernes el senador Patricio Walker les comunicó a sus cercanos y también a los camaradas en Aysén que no repostulará nuevamente a la Cámara Alta. Una decisión que fue lamentada por su partido. Tomar aire para poder comunicar una de las decisiones más difíciles para Patricio Walker Prieto, el mismo que completará 16 años en el Congreso como parlamentario, dos periodos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, tiempo en el que además ejerció como presidente de ambas instancias. A pesar de ello, esta vez, Walker decidió no repostular. Si he presentado proyectos para limitar la reelección para no alcanzarse los cargos yo creo que hay que predicar con el ejército y he cumplido un ciclo. Solo agradecimiento, solo querer dedicar un poco más de tiempo a la familia porque los niños también requieren al papá. Diez precios en los que el Senador rechazó varias peticiones de la Presidenta del Partido para que desistiera de esta decisión, la que al parecer ya había tomado hace meses. Yo lamento esa decisión, tratamos muchas veces de que la revirtiera, sin duda ha sido un tremendo aporte en su rol como diputado cuando fue representante de la región de Coquimbo y también ahora como senador de la región de Aysén. Una decisión que según Walker no tuvo ninguna relación con su declaración como imputado ante la Fiscalía en el denominado caso Fipes, el mismo en el que aseguró haber actuado de buena fe y en el que finalmente fue sobreseído. Ninguna autoridad que haya sido formalizada o condenada por algún delito puede ser candidata y ese estándar me parece muy bien. Yo jamás he sido formalizado ni menos condenado y en la querella que me presentó una o dos al Partido Comunista fue totalmente absuelto no solo por la Corte de Educación sino por la Corte Suprema. O sea, no hay nada de eso. Hubo disponible en Aysén que ahora deberá ser revisado por las instancias internas del partido para buscar un nuevo candidato. Cartas entre las que ya suena el ahora ex embajador de Ecuador Gabriel Asensio. Cambiamos completamente de tema porque si la primera jornada se acortó abruptamente por una tormenta este sábado la alta temperatura reinó en el Festival Lollapalooza en Chicago. La cuna de este mega evento que también desde el 2011 se realiza acá en nuestro país sumará cuatro jornadas de música y canciones. Hasta Chicago allá en los Estados Unidos viajó 24 horas y este es el informe. Después de Nueva York y Los Ángeles Chicago es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos una postal donde se entrelaza la modernidad urbana con la huella del pasado. La cuna de Lollapalooza el festival que tras viajar Santiago en el 2011 se expandió a Sao Paulo Buenos Aires Berlín y París. Siempre digo donde todos los días hay buena música no hay guerra y donde todos los días hay guerra no hay buena música. Y la ciudad del viento este fin de semana se volvió a vestir de Lollapalooza su cumpleaños 26 que este viernes cerró con The Killers y Blink 182. 170 bandas se presentan en 8 escenarios aquí en Chicago uno de ellos es lo que nosotros también conocemos en Chile como el Kitzapalooza bien igual que en Chile este espacio tiene su propio cartel de artistas y está el sector más colorido del festival el lugar dedicado a los más chicos de la casa también un epicentro cosmopolita Mariana y Fernando llegaron desde Costa Rica a Chicago jornada de este sábado con un clima más agradable del que tuvo la ciudad días anteriores el que este viernes obligó a suspender parte de los platos fuertes por una tormenta super enriquecedor estar este año con la gente de Lollapalooza Francia Lollapalooza Berlín todos los sudamericanos ha estado interesante como dice Maxi estar siempre descubriendo detalles de la producción que se pueden cambiar y mejorar como también hemos estado avanzando con las relaciones con las bandas para poder ir avanzando y poder anunciar pronto el line up oficial de Sudamérica por nada de sábado que entre sus últimos espectáculos está la banda de XX este domingo concluye la versión número 26 del festival Lollapalooza en Chicago donde el plato fuerte es Arcade Fire desde acá desde la ciudad de los vientos fue el trabajo de Carlos del Canto a las imágenes Esteban Roa para 24 horas a máxima velocidad por una de las principales calles de la ciudad así descendieron los autos locos esquivando obstáculos a su paso más de 40 equipos demostraron su creatividad en esta competencia que crece año a año aunque parezca no es una escena de la mítica serie animada Los Autos Locos se trata en realidad de la carrera de carros Gran Premio La Serena que se disputa cada año como parte de los festejos por el aniversario de la comuna ¿Esto va a funcionar? ¡Oh! Esperemos ¿Quién se hace cargo? Sí, no, sí funciona Llega hasta el final ¿Cómo está el equipo? No, estamos con todo el ánimo nos vamos para ganar la alegría aquí vamos a jugar con toda la alegría acá ganemos a eso lo difícil lo difícil fue darle el movimiento a la dirección que sea funcional y lo del sistema de freno pero todo lo demás funcionando Ya firmé la herencia ya firmé la herencia y aquí se va a repartir todos los pedacitos Partimos con 15 después al otro año con 22 y hoy día estamos con 45 carros la verdad es que le entusiasmamos por participar y el ingenio para crear estos carros realmente espectacular Los hermanos Makana Mario y Luigi y hasta el célebre Ogro de Shrek se echaron a rodar por esta pista con obstáculos para alcanzar el mejor tiempo en los cronómetros No faltaron las caídas y los momentos de tensión como cuando Goku cayó de la nube voladora o cuando la mismísima muerte tropezó a metros de la llegada Una actividad que es recreativa para toda la gente súper buena Venimos el año pasado y un primo salió campeón así que ahora venimos apoyarlo de nuevo Estaban esperando Sí ¿Cuál fue el carro que más les ha gustado? El del bombero que muy penca llevaba aquí nomás pero nos reímos mucho Hay varios muy buenos el del casco el de la muerte que estuvo muy creativo Una actividad que nos devuelve a la infancia y nos trae miles de recuerdos que nos convoca a las calles en una época en donde todo pasa por las pantallas una tremenda carrera que nos describirá a su modo uno de los hermanos Macana Antes que nos vayamos no quiero dejar de preguntarte por la evaluación de esta carrera Usted ya lo ve por supuesto día sábado momento de ver algo de tendencias de aquello que se viene pero también de lo que nunca se ha ido por ejemplo hablemos de los jeans una prenda que lleva años en las vitrinas de las tiendas y también por supuesto en nuestros clósets han marcado a más de una generación y seguramente lo seguirán haciendo porque siempre han sabido renovarse y reinventarse y son súper versátiles como formal informal una prenda que une generaciones y que sirve para todo tipo de ocasiones son los jeans universales e indispensables en el closet de toda mujer ¿cuántos jeans tienes en tu closet? ay sé que la cuenta de 10 de la mañana tengo 16 6, 7 jeans unos 7 pero ella tiene más como 10 podríamos decir 16 o 17 de jeans ellas lo confirman ¿qué es lo que hace de los jeans una prenda irrenunciable para toda mujer? bueno porque el jeans es la prenda más básica del closet para todas las mujeres me imagino muy cómodos hoy en día hay mucha variedad y son súper versátiles combina con todo deportivo siempre tiene buen calce incluso es como formal e informal entonces de repente si tú no sé te salió una reunión en el último momento hay una linda polera un polerón lindo o algo bonito y el jeans una prenda versátil que aunque todos tengan la misma tela de mezclilla se diferencian en el color el corte los bolsillos y el diseño hoy tenemos la oportunidad de elegir un jeans para cada ocasión en este momento yo creo que hay varias tendencias en jeans está el típico pitillo que aún sobrevive están los boyfriends por ejemplo que son estos jeans que son un poco más anchos más desgastados y hay una súper nueva tendencia que son los mom jeans que son estos como jeans que todas nuestras mamás ochenteras usaron alguna vez como bien a la cintura bien arriba en color bien desgastado de mezclilla fuimos a patronato donde hay jeans para todos los gustos y bolsillos ahí aconsejan siempre considerar el material con que están hechos para asegurar una buena calidad y esa es una mezclilla colombiana y una mezclilla mexicana que tiene bastante elasticidad tiene solamente hecho de algodón con elastano y eso significa que el calce del pantalón la postura del pantalón que que perfecto aunque la mayor parte de las telas son importadas la gracia es que los confeccionan en el país asegurándose de hacer un pantalón que encaje con el gusto de las chilenas hacemos un pantalón que tiene sus respectivos cortes que tiene sus respectivas pinzas pero adecuarlo a lo que busca la mujer nacional en general le ayudo a las que son las mujeres chilenas que son mis favoritas a que por ejemplo vendan se pongan pantalones blancos en invierno porque la mujer chilena es como un poco insegura de ponerse un pantalón blanco pero yo que las veo en la calle digo tienen que ponerse pero al final cada una tomará su decisión por eso le preguntamos a las chilenas que tipo de jeans ocupan me gustan en tonos los más oscuritos y que sean un poquito de tiro alto ahora último estoy ocupando el pitillo que tiene tiro alto y que esté un poquito rajado así como las rodillas elasticado y pitillo porque los elasticados como que se usan más duran harto años una de las cosas por las que destacan los jeans es por su resistencia y su durabilidad por eso una recomendación sería lavarlo al tercer uso para que la mezclilla no se encoja una prenda tan duradera que lleva años en nuestros cuerpos y ha ido evolucionando esta fue creada en 1873 por Levi Strauss en San Francisco hoy día la mujer ya no quiere que se le vea el pal lado quiere que la forme como mujer quiere que su cuerpo se vea cada vez más elasticado y eso la plataforma 700 que tenemos nosotros cumple a cabalidad todas las necesidades que tiene incorporándole moa incorporándole rajadura incorporándote elastano en los pantalones que es lo que hace que se amolda tu cuerpo y si lo que buscan es reducir tallas les recomendamos ir a esta mágica tienda donde venden jeans made in Chile desde 10.990 y lo mejor de estos jeans es que por ejemplo cuando viene una cliente hacia nosotros nosotros le preguntamos la talla y si es 42 nosotros le damos una talla menos porque como es ultra elasticado entonces la clienta queda feliz porque ustedes siempre las mujeres buscan bajar una talla entonces nosotros le decimos como los jeans mágicos seguimos buscando y llegamos al outlet de Wrangler y Lee en el Easton Center donde se pueden encontrar los preciados pitillos con descuentos este modelo es tiro alto y es pitillo que es lo que lo que busca el público ahora el otro estilo de modelo sería este de acá que es más más de moda sí cuanto a promociones en mujer tengo que si se llevan dos jeans el primero tiene un 30 y el segundo tiene un 40% y como a la mujer le gusta ir cambiando de estilo y estar siempre a la moda quisimos saber qué es lo que se viene para la primavera por ejemplo los jeans bordados los bordados los desgastados el decolorado los pantalones pero en cuanto a forma yo diría que el modelo clásico pero no tan largo como se usaban antes de hecho como con corte hasta el tobillo ojalá que se vea un poco de la pierna y el zapato abajo tendencias de la que ya están enterados en la tienda Poco Loco por eso han decidido bordar los pantalones pero con un sello más personal nosotros hacemos bordados que ojalá no estén en el mismo que estén en el mercado y tratamos de hacer productos que sean originales de nosotros tendencias que vuelven del pasado pero que se reinventan con tal de nunca dejar de existir no mi amor los blue jeans así como los que yo tengo puestos a ver a ver un panillo atención muchachos con más de 140 años de historia al parecer continuará vigente para siempre y seguimos con otro tema por supuesto muy interesante para este día sábado fíjense que dos años tardó en volver pero siempre vuelve Emanuel es un eterno y correspondido enamorado de nuestro país que ya agendó un gran concierto en el Arena Monticello para noviembre una oportunidad en la que además promete un regreso más por sus 40 años de carrera y también el debut de sus últimas creaciones aunque la productora que lo trae nunca lo va a reconocer oficialmente el paso de Emanuel por Chile no costará menos de medio millón de dólares y es que el ex torero se ha vuelto un regalón de esta parte del mundo es un clásico hace tiempo que promete vender mucho más que la capacidad que hoy día tiene el Monticello con Emanuel viajan 36 personas bailarines músicos y el equipo que también lo acompaña que va desde el área legal hasta el técnico de iluminación por así decirlo si impresionante el show que hoy se está montando en Las Vegas es el mismo show que vamos a tener el 18 de noviembre en el Gran Arena Monticello especializados hace 6 años en bandas de nicho ninguno en la productora esperaba vender más de 2.000 tickets por evento llegaron a 25.000 en menos de un año nuestro artista favorito lo pasamos a Finanza y Finanza dice si es viable traerlo o no va más allá de lo que uno imagina hoy nos damos cuenta esta noche nosotros nunca habíamos trabajado en el área latina hoy la estamos explorando siempre fue todo nuestro contenido es anglo principalmente británico y hoy nos damos cuenta que sí en el fondo Emanuel causa sensaciones muy distintas Emanuel causa euforia Emanuel causa culto es un concierto con un mínimo de una hora 45 de show es el único concierto en el país eso es muy importante no hay más fechas de Emanuel en el país y solo lo podremos ver con el tour que está haciendo un exitazo que hoy se está presentando a Las Vegas de Las Vegas vienen a Santiago hasta mi aliento ya me sabe ayer me sabe ayer mira mi cuerpo como se quiebra mira mis lágrimas como nos cesan por ti Emanuel Emanuel de vuelta en Chile y por la recepción que su solo anuncio ha despertado en el público la productora no descarta que se abra un segundo concierto en el país convirtiéndose el mexicano en uno de los hitos de su breve pero fecunda historia que se inició el 2011 yo creo que hoy con la gran competencia que existe en el medio nos teníamos que diferenciar por algo y hemos logrado hitos súper importantes como el regreso después de muchos años de Yamirocuay en el año 2011 o colocar a Morrissey dentro del festival de Viña del Mar que son cosas son hitos súper importantes en lo que es la industria de la música la creatividad no depende de tu edad no porque seas joven vas a ser creativo y no porque seas maduro dejas de tener creatividad The Heath Tour se llama la gira que lo tiene recorriendo el mundo desde el año pasado son más de 40 años de trayectoria la última vez que estuvo en Chile fue el 2015 en octubre y ocho meses antes exitosamente en el festival de Viña del Mar desde este viernes a través del sistema Ticket Pro las entradas están a la venta la más barata de ellas cuesta 25 mil pesos un precio razonable para ver al ex torero que se convirtió la música y que en su juventud poco antes de la fama y el estrellato vivió entre nosotros y la que sigue es considerada una de las mujeres con más poder en Venezuela lleva 20 años en los círculos del chavismo y fue ella quien presentó al actual presidente con el comandante Hugo Chávez hace ya más de 20 años Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro que ahora es parte de la polémica Asamblea Constituyente tiene una carrera política mucho más extensa que la de su marido y no son pocos los que creen que ella es la que realmente gobierna en Venezuela ella tiene un carácter que su mismo esposo ha dicho es candela pura miren los une una incontenible pasión por el baile pero lo que más une a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores es el recuerdo de Hugo Chávez al lado del fallecido expresidente es que esta mujer se convirtió en la más poderosa de Venezuela y de paso abrió el camino para que Maduro se convirtiera en el sucesor del líder de la revolución bolivariana el compromiso con el legado de Chávez el compromiso con el presidente Nicolás Maduro el compromiso con la paz porque la constituyente compatriota es la paz Cilia Adela Flores es uno de los miembros de la asamblea constituyente que se instaló este viernes en Venezuela cuya primera acción fue destituir a la fiscal general disidente Luisa Ortega pero este rol de asambleísta para la reforma de la constitución es solo el último de una larga lista de cargos públicos que ha tenido esta abogada desde que conformó el equipo jurídico que defendió a Chávez tras su arresto luego del golpe de estado fallido contra Carlos Andrés Pérez en 1992 mientras Cilia conseguía el indulto para Chávez estaba casada y tenía tres hijos pero eso no fue impedimento para que comenzaran a escribirse los primeros capítulos de su historia de amor con uno de los guardaespaldas del líder bolivariano y dirigente sindicalista del metro de Caracas Nicolás Maduro 10 años menor que ella yo la conocí en esos años de lucha y después bueno ella me empezó a picar el ojo y a hacer ojitos fue ella la que presentó a Maduro ante Chávez quien terminó convertido en su amigo y confidente fundó en 1997 el movimiento Quinta República que buscó la elección presidencial de Chávez en 1998 después de seis años como diputada en 2006 se convertía en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional desde entonces ha sido acusada de colocar hasta 40 familiares en distintos cargos públicos debido a las críticas por su nepotismo decidió expulsar a la prensa de las sesiones legislativas y demostró la fuerza de su carácter que deje el saboteo diputada vaya a rezar vaya a rezar y confiésese vaya a rezar tiene un carácter candela puro eso que ustedes ven cuando ella era diputada exactamente así es en la casa diputada gracias no nos esté leyendo nada aquí nosotros somos cristianos de verdad usted es una pecadora presidente la también dirigente del partido socialista unido de Venezuela constantemente hace referencias cristianas pero llevó a Nicolás Maduro a convertirse en fiel seguidor del polémico líder espiritual indio Saibaba ambos consultan cada decisión trascendental para su vida personal o del país con el oráculo chino I Ching Silia fue también procuradora general de la república y pese a que llevaban 20 años juntos no contrajo matrimonio con Maduro hasta el año 2013 poco antes él había ganado las elecciones y ella se negó a ser llamada como primera dama en su lugar quiso ser denominada como la primera combatiente de Venezuela desde ese momento el rumor de que ella es la que gobierna es algo que el presidente no desmiente del todo Silia se pondría muy brava conmigo ella está pendiente allí cuidando cualquier cosa y bueno yo le hago caso a Silia ella es la que gobierna mujeres al poder y además tiene un carácter mira así de hierro aunque yo tengo la última palabra siempre en la casa la última palabra es la mía cada vez que ella viene con algo y discutimos yo siempre le digo al final sí mi amor lo que tú digas era la cara que pone Maduro se refiere a ella públicamente como Silita la bonita y más de una vez las cámaras han captado sus enojos no tienen hijos en común pero vivían junto a los tres de ella y el hijo de Maduro que también ahora forma parte de la asamblea constituyente que decidió este sábado que funcionará hasta por dos años de los valores familiares y de la revolución se preocupaba en su programa televisivo concilia en familia en todos los espacios en donde nos encontremos debemos organizarnos pero parte de esa familia se convirtió para esta mujer de 60 años en uno de sus más grandes dolores de cabeza en 2015 estuvo en el centro de la polémica cuando dos sobrinos suyos Efraín Campos Flores y Franky Francisco Flores fueron detenidos por la agencia antidrogas estadounidense en Haití y trasladados a Nueva York acusados de narcotráfico en septiembre podrían ser condenados hasta 20 años de cárcel ella siempre ha encontrado la manera de evadir este tema ante los medios ¿qué ha pasado con su sobrino? ¿qué es eso? es un esfuerzo un éxito mira y tú sabes que es muy importante que ganamos hoy el primer round de la asamblea nacional ¿sabes por qué? porque hoy logramos que se insociara ha asegurado que el legado del socialismo de Chávez estará otros 3.000 años en Venezuela pero no renuncia a sus gustos sofisticados varias veces se le ha visto luciendo carteras Chanel cuyo valor superan los 3 millones de pesos chilenos cuando el sueldo mínimo de un venezolano es lo equivalente a 25.000 pesos chilenos ante la amenaza imperial este pueblo de Venezuela es un pueblo de retos aquí nadie se rinde todo lo contrario cuando nos amenazan es cuando más fuerte salimos es cuando más fuerte nos sentimos y es cuando más fuerte combatimos después de 20 años vinculada a los círculos de poder en Venezuela Cilia Flores se prepara para defender la asamblea constituyente de la mano de Nicolás Maduro una asamblea rechazada por la comunidad internacional pero que para la pareja presidencial es la única manera de lograr la paz y la justicia en Venezuela eso pese a que más de la mitad del país la considera una estrategia fraudulenta para quedarse en el poder y aplastar a sus opositores la chilena María Teresa Ruiz tiene a su haber varios hitos fue la primera mujer licenciada en astronomía en la Universidad de Chile fue además la primera en doctorarse en astrofísica en Princeton la primera en recibir el premio nacional de ciencias exactas y además la primera en presidir la Academia Chilena de Ciencias una mujer pionera en el gran sentido de la palabra y la elegida para comenzar la serie Mentes Abiertas entrevistas a cargos de Consuelo Saavedra con quienes conoceremos a personas de diferentes ámbitos que no solo han tenido logros importantes en sus carreras sino que por sobre todas las cosas nos invitan a pensar diferente a mirar el mundo con pasión y también por supuesto con muchas ganas de innovar Subimos al observatorio del Cerro Calán en Santiago para conocer a una estrella una que habita la tierra pero mirando al cielo su nombre María Teresa Ruiz y el sol en este momento si fuera una persona tendría como 40 años hace cuánto vive la gente ahora como 80 tiene como ha vivido como la mitad de su vida la encontramos rodeada de niños los invita a mirar y pensar más allá de sus límites como lo ha hecho ella misma por toda una vida ¿Cuánto tiempo llevas escudriñando el universo? 50 años ¿Y quién busca? Tesoros Siempre he sido buscadora de tesoros Y el más importante que ha encontrado hasta el momento fue una enana café que identificó en 1997 La bautizó Kielu que significa rojo en Mapudungun Fue un regalo del universo que me hizo hola porque yo no lo estaba buscando Con Kielu fue la primera vez que se confirmó la existencia de este tipo de planeta gigante un descubrimiento que a María Teresa le reafirmó aquello que más le gusta de la astronomía Cuando estás estudiando una cosita y te aparece una cosa que te derrumba tu idea y te muestra una cosa inesperada es maravilloso es algo como ¡guau! que tú dices ¡qué fantástico! ya moví un poquitito la frontera del conocimiento con esto María Teresa Ruiz no es pionera solamente por haber encontrado a Kielu También fue la primera mujer licenciada en astronomía en la Universidad de Chile la primera en doctorarse en astrofísica en la Universidad de Princeton la primera en recibir el premio nacional de ciencias exactas y la primera en presidir la Academia Chilena de Ciencias En su casa donde cuelgan originales retratos bordados por ella misma conversamos de cómo ha sido romper esquemas en un mundo esencialmente masculino Me ha servido más que me ha me ha impedido hacer cosas del ser mujer La primera cosa hay una una como mayor facilidad de comunicarse con el otro La otra cosa es que uno los ego que no es que las mujeres no tengamos ego pero tenemos más manejado entonces si llega un científico y dice que él es el científico más maravilloso del mundo el mejor astrónomo del universo todos los otros que también se creen lo mejor del universo lo odian Chiquillo tengo un problema y le digo ¡Ay sí! ¡Qué fantástico! Maravilloso Sí, yo encuentro que todo lo que tú has hecho fue genial Y yo creo que en ese sentido las mujeres tenemos más capacidad de sobrevivir los egos Así con paciencia trabajo y talento ha luchado por derribar las barreras que frenan el avance de las mujeres en el exigente mundo de la ciencia aunque reconoce que hay mucho por mejorar Y las mujeres a veces tenemos que elegir y pasa muchas veces que las mujeres ahí se sienten culpables que si tienen niños y no los atienden ellas mismas o tienen pareja o no tienen pareja o tienen parejas que no son muy cooperadoras y terminan entonces priorizando a la familia y eso resulta que sus carreras o se destruyen o se atrasan mucho Ella misma recuerda cómo la miraban sus compañeros cuando llegaba con su hijo al trabajo Me da cuenta la cara de incomodidad de mis colegas cuando llegábamos a una reunión de departamento y llegaba con una guagua en brazo eso como diciendo ya ¿por qué no lo dejan a algún lado? Y eso no es problema de la sociedad no sé si cuando hayan más papás que a lo mejor lleguen con su guagua en brazo a la reunión creo que a lo mejor se va a empezar a resolver eso Con un hijo pequeño y viajando por largas semanas a los observatorios del norte para María Teresa fue fundamental el apoyo de su marido el también físico y premio nacional Fernando Lund Eran tiempos de recursos escasos y mucho sacrificio En esa época también después cuando ya empezaron a salir los computadores en la universidad no teníamos habían allá en Tololo y yo me quedaba analizar y reducir los datos O sea pasabas temporadas en Tololo abajo en la serena también después pero ahí no me levantaba de mi silla yo trataba de no comer ni tomar mucho porque para no ir al baño y me quitaran el asiento en el computador ¿sí? porque ahí ya fregaba porque si sentaba alguien no tenía como echarlo Hoy María Teresa ya no tiene que pelear por los computadores la tecnología se ha sofisticado y Chile pronto concentrará el 70% de la capacidad de observación astronómica mundial Han cambiado las circunstancias pero la curiosidad sigue intacta también las ganas de encontrar el tesoro más grande un planeta donde haya signos de vida Sería ganarse la lotería el poder encontrar uno que tenga signos de vida y que nos muestre claramente que en realidad somos todos hijos de las mismas estrellas de la misma estirpe estelar que fue dejándonos su herencia a través de los años y cuando se formó el sol formaron los planetas entre ellos la tierra y se formó de la misma mezcla un descubrimiento que suena a ciencia ficción con dificultades que hoy parecen insalvables aunque quizás no lo sean en el futuro nuestra galaxia la vida láctea que es nuestro barrio cósmico nuestro vecindario y yo le mando un whatsapp a un amigo que tengo ahí en el centro de la galaxia se demora 28.000 años en llegarle mi whatsapp y yo le digo hola ¿cómo estás? y él me contesta rey y tú ¿cómo estás? eso se demora otros 28.000 años entonces por eso que es tan difícil la comunicación en el universo si algún día llegan seres extraterrestres a la tierra yo soy la primera que quiero conocerlos porque deben tener tecnologías que nosotros no conocemos si lograran llegar para acá si llegaran lograr acá obvio ya sea que nos visiten o que desde la tierra los lleguemos a encontrar María Teresa ve con optimismo lo que podría suceder en ese momento y a lo mejor lo sé una cosa así podría dejar de impulsar que dejemos de pelearnos por tonteras y darnos cuenta que estamos todos juntos en el mismo barco y que tenemos que empujarnos al mismo lado el día que sepamos que hay vida en otro lado podría ser un buen momento para hacerlo razón más que suficiente para que esta mujer extraordinaria siga mirando al cielo buscando nuestros orígenes y apuntando a nuestro futuro y desde ahora nos vamos a viajar por todo nuestro país de portaventura contacto con la naturaleza un viaje hacia el pasado y la preparación de platos típicos de nuestra cocina es lo que veremos en un nuevo capítulo de rutas y destinos de Chile desde ahora tomamos contacto con nuestros compañeros en regiones que tal amigos como están yo los saludo desde la plaza los héroes de Rancagua el punto neurálgico de nuestra ciudad porque a pocos minutos de acá se encuentra parque en el aire una parada obligada un destino que usted tiene que visitar si viene a la región de O'Higgins ahí se puede combinar la fuerza la destreza en juegos en obstáculos a varios metros de altura quieren vivir esta aventura acompáñenme ya chicos llegó la hora equiparse vamos a sólo 21 kilómetros de Rancagua en la comuna de Doñigüe está parque en el aire un lugar que sin preámbulos invita a la aventura tenemos actividades de juego del aire que es el principal atractivo del parque del aire que son estos circuitos que invitan a sacar los pies de la tierra y a vivir una experiencia de altura y que conllevan pruebas de equilibrio coordinación ¿cuál es la idea? que cada vez que lleguemos a las estaciones tengamos dos puntos de anclaje mi línea de vida más mi bucle de seguridad todo comienza con unas breves recomendaciones de los instructores verificamos las medidas de seguridad y de ahí directo a la adrenalina son dos circuitos uno creado para niños a poco más de dos metros del suelo y otro para adultos aquí se vencen los miedos y se pone a prueba el estado físico si no véalo usted mismo me gustó la tirolesa que era muy rápida no lo encontré tan complicado pero es harta fuerza de brazos de piernas desestresada y es súper bueno en la parte que más me costó sería en la de los en la guarda floja y también en el puente cuando yo estaba ahí tratando de pasar ellos me guiaban me hacían barra para que yo pudiera seguir porque yo creo que en algún momento todos pensaban en resistir por sólo 8 mil pesos se puede vivir esta aventura pero si lo que usted busca es algo más tranquilo hay opciones mira Brian mira lo que tenemos acá tenemos una buena representante de nuestro bosque nativo acá de la zona central de Chile tenemos dos tipos de culebra culebra de cola larga culebra de cola corta acá tenemos una culebra de cola corta esta culebra de cola corta especie presente en Chile Argentina Perú y Bolivia nos da la bienvenida a este recorrido personalizado conociendo la flora y fauna que rodea parque en el aire un sendero donde encontraremos más de 100 tipos de árboles arbustos y hongos bueno acá estamos en un grupo de peumos bastante grandes como tú puedes ver que están llenos los troncos de líquenes y no sé si te fijaste en el suelo que habían por ahí botado unos frutos rojos estos que están acá bueno estos son los famosos frutos del peumos que tradicionalmente la gente en el campo se los come para comérselos los echa a su boca y los calienta con la saliva los cocina con la boca literalmente para que el fruto se pueda cocinar bien hay que mantener la boca cerrada de lo contrario no se cocina acceder solo a este sendero con un guía tiene un valor de 4 mil pesos ideal para bajar las revoluciones después de subir al circuito aéreo de lo contrario lo que viene le interesará 12 personas dan vida a este tacatacomano una actividad recreativa donde no se necesita ser un astro del balón para compartir un rato agradable junto a un grupo de amigos o compañeros de equipo aquí la única regla es que cada jugador permanezca en su lugar de lo contrario será expulsado tacatacaomano es una locura que surge de la idea de que a todos nos gusta jugar tacataca pero en este caso la invitación es a uno ser parte de ese juego ser uno el monito del tacataca a escala real son los atractivos que ofrece Parque en el Aire un lugar único en la región de O'Higgins donde usted podrá conectarse con la naturaleza y experimentar la adrenalina con novedosas actividades todo cerca de zonas urbanas a minutos por ejemplo de Rancagua Parque en el Aire un lugar 100% recomendable acá en la región de O'Higgins un lugar donde puede disfrutar la familia también adultos niños de estos juegos de estos obstáculos en el aire son varios metros donde la gente puede estar suspendida y poner a prueba su fuerza también su destreza un lugar como ya lo decía 100% recomendable acá en la región de O'Higgins ¿cómo están? buenas noches los saludo desde Antofagasta en este momento me encuentro en el parque japonés un lugar que hace más de 50 años fue donado precisamente por la colonia japonesa hace muy poquito tiempo este lugar fue totalmente restaurado y quedó ideal para visitar ustedes pueden ver mi entorno mucha vegetación sin embargo vamos a cambiar radicalmente el paisaje porque los quiero invitar a internarnos en el desierto vamos a realizar la denominada ruta patrimonial o ruta del salitre ¿quieren saber de qué se trata? acompáñenme en la siguiente nota es una estación ferroviaria fundada en 1910 y ubicada a 90 kilómetros al norte de Antofagasta Baquedán hoy tiene un valor patrimonial sus instalaciones allí el material rodoviario que aún se mantiene en pie muestran parte de la historia su mayor auge fue en la época del salitre la maestranza está abandonada sin embargo un grupo de ciudadanos del pueblo del mismo nombre lucha por recuperar la identidad hay que recordar que el tren de pasajeros bueno uno que era niño muchos se pueden acordar nosotros de acá mismo íbamos a Tirana llegábamos a Pintado los carros ya no están no están se han ido perdiendo en el tiempo y ver esto botado hay que tratar de rescatarlo como sea ya restauraron una antigua locomotora a vapor el objetivo ahora es seguir con las otras máquinas que el tiempo oxidó y olvidó la idea es recuperar ojalá el 100% de lo que es el museo y el patrimonio ferroviario pero como primeras acciones de las que nosotros estamos generando es poder recuperar solamente la pintura por mientras de la agricultura por último me imagino invitar también a la gente que pase que se detenga acá que conozca un poquito más de la historia claro la idea es poder como modo de sustento de este mismo patrimonio es generar a través de la vía del turismo recursos y gestiones culturales para poder mantener el patrimonio cultural de acá de Baquedano pero este no es el único recuerdo del pasado si usted quiere conocer algo más de la historia podemos seguir viajando por el desierto en plena ruta y a un costado de la carretera aún quedan vestigios de las innumerables oficinas alitreras un viaje que debe continuar y es que no se puede dejar de lado Chacabuco a 26 kilómetros al noreste de Baquedano se encuentra este monumento histórico nacional declarado en 1971 la oficina salitrera se levantó entre 1922 y 1924 según los archivos su construcción costó cerca de un millón de libras esterlinas pese a los años y a la inclemencia del tiempo la mayoría de sus instalaciones están en buenas condiciones ideal para visitar es un turismo diferente todo lindo es emocionante porque uno ve las casas cuando te ingresas ve los baños que están algunos restos de cosas que todavía quedan y uno se proyecta en el tiempo y se imagina cómo vivían en esos años ¿qué has visto aquí? casas antiguas ¿qué has visto? casas antiguas ¿y te gustaron? sí ¿por qué? porque eran muy antiguas algunos trabajos de restauración que se hicieron permiten que el centro de Chacabuco hoy esté así casi como si el tiempo no hubiera pasado el teatro el teatro es uno de los lugares más llamativos en el segundo piso de este hay un pequeño museo con vestigios de la época del salitre botella losa hay ropa del trabajador salichero medicamento que se usaba todo lo que era de la salichera ¿llegaba en el mismo teatro se dividían usted me decía quienes venían al teatro claro el primer piso era para los jefes para los gringos el segundo piso era para los trabajadores para los obreros abierto de lunes a domingo los cuidadores del lugar hacen las veces de guía para quien quiera información de este antiguo pero único lugar ¿viene harta gente acá? todos los días entra gente a veces no entra nadie a veces entra uno o dos en el día pero siempre está llegando gente extranjeros más que todos alemanes y franceses los que más le gusta la historia de la salichera más de 5.000 personas se vivieron en Chacabuco esta oficina es una de las más grandes del norte del país hoy algo así como un pueblo fantasma que se niega a desaparecer y a dejar en el olvido la denominada época del oro blanco bueno amigos veíamos esta interesante nota que sin duda evidencia que la región de Antofagasta tiene muchos lugares para visitar lo más importante que con rutas como esta podemos conocer un poquito más de la historia del norte de nuestro país desde el parque japonesa de Antofagasta nosotros nos despedimos y los invitamos por supuesto a que vengan aquí a que vengan a la ciudad conozcan esta y otras alternativas nos vemos en una próxima oportunidad hola como están todos ustedes nosotros súper bien y para aquí le voy a contar como lo pasamos en Linares y porque fuimos a conocer la tierra de las empanadas y de las tortillas de rescoldo y nada más y nada menos que el horno de barro mire como nos fue Linares es el destino la tierra de la catedral de ladrillos el puente tres arcos sus ríos y las infaltables tortillas de rescoldo el pueblo de San Antonio acoge a las costumbres gastronómicas número uno de la zona aquí lo criollo se ha vuelto una leyenda que bien vale la pena viajar a conocer es la historia de la familia Alarcón la misma que se hizo famosa tras el terremoto no había pan en ninguna parte y ellas tenían la mágica receta que con los meses se volvería una parada obligada hacia la precordillera ¿ha tirado para arriba de poquitito? de poquitito ¿con cuánta gente empezó aquí? empecé sola con con mi marido y después ya se fue aumentando la venta y fue aumentando la empecé a acarrear mi familia así que ahora ya trabajamos esto es una empresa familiar somos 6 hermanos y trabajamos 5 aquí bien pues ¿conozcamos el local? ya pues vamos a conocer aquí tenemos un conejito el ADN campesino está instalado en su local era un parrón que se transformó en una suerte de comedor que acoge a los visitantes todo en el patio de su casa de adobe el rescoldo es el protagonista por excelencia pero que está calentito acá así pues así de gusto trabajar aquí pues aquí se siente frío no se pasó yo me voy a quedar aquí cuando ya suenan huequitas es porque están buenas y ese fogón que tiene ahí oiga que función cumple ¿cuál es? sí ese ahí sacamos bracita aperellándole acá y tirando el fuego para allá y estos son los hervidores económicos en los famosos totalmente ecológicos sí ellos son los que calientan las aguas ¿ves? ahí ¿ves? está hirviendo la agua a las tortillas se suman las empanadas hechas en horno de barro los huevos de campo y un apetitoso plato exótico conejo asado ¡oh! ¡ya andate! ¡oh! que se ve rico ¡muerde! ¡está caliente! ¡está caliente! está mordedor ahí lo voy a servir ligerito le vamos a dar por 5 minutitos ahí lo vamos a comer con la preparación de este plato contiene aliños extraídos de la chacra y un ingrediente especial uno le pone mostaza y lo hace así al horno porque no sabe la fecha de nacimiento de estos uno no los cría porque crían solos en el campo vamos a ver si son de este año o del año pasado pero son benditos este es viejo ¿ves? porque está tiene harta grasita y es grande este es más joven porque no hay que tenía poquita grasa todo quien ingresa sale enamorado de las raíces bien bien huevitos duros frescos de aquí la zona empanitas están pero calentitas no las conocemos ahora las vamos a probar paso siempre voy a comprar aquí porque son muy ricas las empanadas empanitas de carne tortillas huevitos duros ¿qué más llevamos? nosotros venimos a Santiago así que venimos a ver un amigo de acá todo lo que podemos es comprar conejitos ¡oh! qué rico con una empanita ya queda pero y con dos ya sobresale ya la batita la dieta espectacular espectacular todo sano y además irresistible mira ahí nuestro camarógrafo como se alimenta para agarrar la cámara de nuevo ¿cómo está el conejo Lucho? está bien ¿no? mira ¡bájale! eso, eso este sin duda es un rincón del Maule que rescata lo mejor del campo ¿cuál es el secreto para recibir tanto elogio? que esto es algo natural y algo familiar o sea esto es tradiciones antiguas todo tradición antigua cuando sean contentos porque les gusta esto les gusta las empanadas les gusta todo aquí salen de su rutina todo pavimento todo con cerámica y aquí no aquí todo natural porque usted bueno nunca ha querido modernizar tampoco el local la misma gente me dice que no que lo deje así esa es la magia que tiene esa es la magia que tiene a los caseros aquí les gusta venir a comprar les encanta vienen a almorzar a tomar desayunos con empanadas por aquí que le echamos pura canecita picada nomás porque ahí el hornito barro dicen que le da sabor es quesito sí pues el horno de barro el que le da el sabor a las empanadas y el cariño con harto cariño para los caseros los sabores y los colores se fusionan con lo rústico que tiene el local de la carmencita que ya lo espera en su visita a Linares no las tortillas de rescoldo se pasaron yo me quedo con ese sabor y por supuesto con mantequilla con mantequilla tiene que ser si no hay otras alternativas también pero yo me quedo con mantequilla la tortilla de rescoldo porque es lo más rico le mandamos un abrazo grande también a la carmencita que nos recibió con mucho cariño justo ahí en la curva entonces de San Antonio en Linares una picada imperdible tan imperdible como rutas de Chile de TV un abrazo grande chau Horas Central ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches bienvenidos a las noticias del deporte acá sin miedo arrancando con la noticia de la jornada en el ámbito del atletismo porque Usain Bolt no pudo festejar en el Mundial de Londres en lo que fue su última carrera de 100 metros y se quedó finalmente con el tercer lugar y la consecuente medalla de bronce el corredor jamaicano que se retirará después de la cita planetaria llegó en el tercer lugar por detrás de los corredores de Estados Unidos Christian Coleman que se quedó con la plata y Justin Gatling que logró finalmente el oro a sus 35 años el norteamericano y después de haber peleado muchas veces con Bolt logró destronarlo cronometró un 9.92 segundos que le bastaron para quedarse con el primer lugar después de tres mundiales seguidos con victorias para el rayo jamaicano Bolt logró un tiempo de 9.95 la despedida por detrás de los 9.94 de Coleman que obtuvo la plata pero el mundial en todo caso no ha terminado para el rayo y su próximo desafío será en la aposta 4 por 100 el próximo 12 de agosto tenemos su reflexión una vez terminada la carrera fue un resultado justo sabes lo que quiero decir he dicho a lo largo de los años que Gatling es un gran competidor si no te presentas en la pista te van a ganar y yo creo que hoy no me presenté mi comienzo fue horrible como siempre y es sorprendente mi cuerpo me está diciendo que ya es hora ya sabes a lo que me refiero ahora me duelen las piernas es la primera vez que corro y mis piernas sufren así que es tiempo de marcharme viene la decisión de retirarse ya de la competencia Usain Bolt revisamos lo más destacado de la segunda jornada en este mundial de tetismo de Londres porque en los 10.000 metros planos femenino a el más ayana de Etiopía se quedó con el oro con un tiempo de 30 minutos 16 segundos y 32 centésimas fue escoltada por su compatriota Divaba tres veces campeón olímpica y cinco veces mundial en lanzamiento de disco el lituano de 26 años Andrius Gutzius ganó el oro con una marca de 69 metros y 21 centímetros en lo que fue el primer lugar de la competencia en el salto largo Lugo Manjonga lo que vamos a revisar a continuación de Sudáfrica ganó el oro con un salto de 8.48 metros y logró así su primer título mundial está la bandera blanca y lo que fue la definición del juez para la victoria del sudafricano Manjonga en salto largo vamos a cambiar ahora de disciplina y vamos a revisar fútbol alrededor del mundo con un nuevo título para Arturo Vidal en la Supercopa de Alemania tras derrotar al Borussia Dortmund en definición a penales la apertura de la cuenta en el Signal Iduna Park de Dortmund Christian Pulisic el norteamericano en el minuto 11 del primer tiempo llegaría al empate a través del goleador Robert Lewandowski el polaco habilitación del alemán Joshua Kimmich en el minuto 18 del primer tiempo desnivelaría nuevamente el Dortmund el equipo de Peter Bosch a través de Pierre-Emerick Obameyan el gabonés su goleador en el minuto 26 Arturo Vidal que recibe en el 29 tarjeta amarilla fue un partido ingrato para el chileno no está del todo a punto considerando que hace poco se reintegró de sus vacaciones Roman Burkin un autogol en el minuto 43 en lo que era la igualdad definitiva ha sido el partido y se sellaba la igualdad en este enfrentamiento que se definiría desde los 12 pasos vemos el penal convertido por Arturo Vidal en la definición luego el de Niklas Zule que marcó el definitivo 5 por 4 y Marc Bartra quien lo atajó y el título entonces para el Bayern Múnich como yo les decía los últimos 5 años logró 14 títulos el Rey Arturo estamos ahora con el Paris Saint-Germain y Neymar en las tribunas 1 por 0 para Edinson Cavani y el 2 por 0 Javier Pastore en el triunfo en el estreno del PSG en la liga francesa Neymar que estará ya para la segunda fecha con esta información llegamos al final del bloque deportivo sin miedo hacemos una pausa en 24 horas central y volvemos con mucho más Ya estamos de regreso con las noticias para contarles que pasaron 45 años desde que la promoción de 1972 del Instituto Nacional egresó del colegio pero recién ahora por fin pudieron concretar el anhelo de tener una ceremonia de graduación ¿Por qué no se logró realizar esta ceremonia? Bueno existen varias explicaciones las versiones van desde temas políticos a raíz del convulsionado ambiente que se vivía en esos tiempos hasta historias entre los otrora institutanos con las entonces alumnas del Liceo 1 hoy orgullosos todos lucieron allí como los vemos en imágenes sus chaquetas con las insignias las cuales los acompañaron por los pasillos y por los patios de esta bicentenaria institución el paso del tiempo se llevó con ellos varias cosas pero nunca la ilusión de poder volver a reunirse a reencontrarse con los ex compañeros después de más de cuatro décadas con esto se logra poner punto final a su paso por esta institución con 204 años de historia escuchemos por supuesto las declaraciones de los recién licenciados alumnos es una deuda que tenía el colegio con nosotros y que afortunadamente se va a concretar a mí me contaron que uno de los factores pudo haber sido que ciertos alumnos se fueron al liceo de niñas y causaron ciertos problemas ¿qué hay de cierto en eso? es muy cierto y aquí atrás tengo un amigo que participó en eso cosas que fuimos al liceo 1 como siempre y fuimos a saludar a las niñas a las amigas a algunas compañeras de parranda y eso yo recuerdo haberme tomado el liceo 1 con un grupo de compañeros y habernos perpetrado adentro con el objeto de poder darle puntaje a la reina ¿sabías que dos de los cinco profesores finalistas del año pasado del Global Teacher Prize Chile fueron seleccionados entre los 50 mejores profesores del mundo? bueno ayúdennos a seguir llevando muy lejos a nuestros profesores ingresando a www.gtpchile.cl para nominar al Global Teacher Prize Chile a ese profesor que te marcó y crees que hace un trabajo espectacular que debe ser reconocido los cinco finalistas nos representarán en el que es conocido a nivel mundial como el Nobel de la enseñanza con esta información terminamos la revisión de las noticias en este día sábado que estén muy bien muy pero muy buenas noches y no a la vez no a la vez Gracias.